Hola, soy Vittorio Pagos 28 años avalan mi experiencia 28 años con el motociclismo 66 motos Bienvenidos al Pai Video Gracias por ver el 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 video Buenas tardes, mi nombre es Vittorio Pagos Y te traemos la Bajak Boxer 150 BN Gracias a toda la gente de LiderMoto Por prestarnos esta unidad Para probarla Y recordar siempre que Te puedes suscribir a mi canal Ciclando ahí donde está rojo Que es suscribirte y activa la campanita También te quiero recordar que tenés importantes descuentos En LiderMoto yendo de parte del Pai Video En cualquier sucursal Bueno, vamos a arrancar con los que nos compete Esta bella moto ¿Por qué digo ella? Porque a mi me hace recordar muchísimo A las motos de los años 80 Y 150 No, 125 de los años 90 No voy a tirar marca Pero mirá el tablero Mirá este tablero Y a mi me recuerda A cierta moto Me gusta muchísimo Y bueno, la verdad que es una moto que Vamos a ir detallando parte a parte Pero las impresiones son buenísimas Tiene una ciclistica Te diría que por demás espectacular Una moto ágil Esto me gustó muchísimo también La chapa Tanque de chapa Una moto robusta Es como si fueras en un tractorcito Un tanquecito de gapa Que eran unas sensaciones muy buenas Los guarimos arrojados Fueron 52 kilómetros Atajate, agarrate Catalina 52 kilómetros con 1 litro La verdad que me parece algo espectacular Una moto económica Muy buena para el principiante O vos Que tenés más de 40 años Y estás volviendo al motociclismo Y tenés que volver a agarrar ritmo de vuelta Es una moto ideal O por ejemplo Para mí Que ya tengo mi moto Mi 250 O vos tenés una moto mayor cilindrada Y querés algo para batallar para todos los días Para vos también Que fleteás Es una moto ideal Una moto fuerte Bueno, ahora vamos a arrancar Con lo que vi yo hoy Vamos a arrancar con Los frenos a tambor Que si bien son A tambor Siempre digo Motos chicas Y de baja cilindrada Frenamiento Es una moto que alcanza Unos 110 115 kilómetros por hora Y alcanzan Eh Es suficiente para Para frenarlo ¿No? Eh Se frenan bien A ver Vale Es una moto que vale 30 mil pesos acá en Argentina Eh Es un peso económico Convengamos Convengamos que una zapucay 150 Vale 8 mil pesos menos Y esto es una gran diferencia ¿No? Vamos a ver a la orden De mostrarla Vamos a seguir detalle a detalle Ahora Vamos a hablar ahora De la iluminación ¿Si? La iluminación de noche Me pareció Muy buena Te diría que perfecta Mirá vení Claro que se tifaro Eh Es Muy buena Convengamos que el PAI No entra tanto en detalles técnicos Pero si te cuenta La experiencia de un motociclista Y... Con experiencia también Con años Y... Esto es el concepto mío Cuando me bajo la moto Ilumina muy Bien de noche Muy bien de noche Eso es otro punto que destaco A favor De la Baja Boxer 150 ¿Listo? Bueno Ahora te voy a hablar de la parte De la amortiguación Que también Eh Fue bastante buena Bastante buena Hasta ahora Es satisfactorio Y yo estoy muy contento Yo me la voy a comprar Esto Te lo digo así La verdad Me la voy a comprar Y hasta ahora No le he podido criticar No le encontraba Alguna crítica Como para ser constructivo Vamos a pasar A la parte de la amortiguación ¿Si? Esto La verdad que funciona Muy bien Eh Da una sensación de suavidad Todo el tiempo Y lo que si Noté Que a alta velocidad Se nota una vibración En el tren de artero abajo Pero bueno Como siempre digo Un monocilindrico Siempre tiende a vibrar La verdad que no me disgusto Para nada Lo que es en la parte de atrás Fíjense Todo el amortiguador Reforzado Por si quieres llevar Carga O por ejemplo Una persona como yo Que es grandota Morrocotuda Puede llevar No sé Alguien más Yo creo que acá entramos Yo Mi tía Y un par de chicos también Mirá lo que se te siente Mirá Mostrame la siente Mirá lo que se la sientes Muy grande Esto está muy bueno también Porque puedes poner un balijón Mirá Acá mostrame Puedes poner un balijón tranquilamente Si te gusta viajar Si te gusta viajar Y vas Tranquilamente Ahí Tu motor de viaje Es una moto que tenés que tener Con paciencia Porque tranquilamente podés andar así A 90 A 100 Va muy bien A 100 va bien Se la banca Se la banca Vos podés ir a 100 en la ruta tranquilamente Y se la querés fonder también Porque a mi me da la impresión Que el motor Si la recontra Aguanta Esa es la impresión que me dio ¿No? Tiene 12 Nm Que la verdad que para un 150 Está bastante bien Si bien no es un motor muy ágil Por eso le llamé Eh Un pequeño tractorcito ¿No? Me dio esa impresión 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 De los motores de los años Finales del 80, 90 Que calzaban motos de enduro 100 centímetros cúbicos De marca japonesa Bueno Es impresión Es un motor de fuerza Que se la aguanta Y bueno La verdad que te la muestro Mirá Ahí está Ahí está Esta es la versión base También tenés la versión full Que viene con llantas Y Acá Es un pequeño Para brisa A mi la verdad que también me gusta mucho esa versión Y no vale mucho caro Si bien te dije La ciclística es muy buena Lo que note es que los automáticos Los automáticos son para pilotos experimentados Si estás inicia Tenés cuidado Porque la verdad que en lluvia tuvieron un comportamiento Medio que no me terminó de gustar Esta es la marca de Bebrim Son neumáticos bastante duros Duran muchísimo Pero bueno Pero bueno No tiene el agarre Que me gustaría a mi Pero También está la solución Que puedas Cambiarlos Por alguna manera O sea Si yo Le tengo que criticar algo A esta moto Le criticaría a los neumáticos Que te vuelvo a decir No son malos Si Tenés que manejar con cierto cuidado Porque no tenés Lo que tiene un neumático De primera marca Que te suele avisar Antes de caerte Tiene como un pequeño aviso Está en límite Acá no te avisa Acá Chao patinas Eso es la contra que le veo Después precio Producto está buenísimo Y tampoco le puedo pedir mucho Por lo neumático que trae Por lo que vale Está muy bien No? Así que Que bueno Vamos a pasar A dar una vista general De la unidad hora Para finalizar Quiero decirte Que el cubre cadenas Es algo buenísimo Te puede gustar o no Pero a mi me ha resultado Muchísimo Me ha resultado Muy satisfactorio Porque la cadena Dura muchísimo más Al no entrarle tierra Ni agua De acá sacas el taponcito Para el mantenimiento Y esto es algo La verdad que Genial Genial Es algo Que Me gusta mucho Cuando lo veo en una moto Sobre todo Sobre todo Porque el cambio de transmisión No es barato En ningún vehículo Por más que este vehículo Sea un 150 Y tenga repuestos baratos No es barato Miren lo que es Esto Así es toda la moto Así es toda la moto Miren Miren lo que es Todo fierro Toda Reforzada Muy buenas soldaduras Miren lo que son Las soldaduras Está muy bien Armada y concebida No encuentro algo De decir Viste Es una moto Que tiene Esto Que no me gusta O algo Que esto Está medio trucho armado No Está todo muy bien concebido Y La caja de cambio Que yo le encontré La vuelta La caja de cambio Miren La caja es Rotativa O sea Yo le encontré la vuelta Usando La punta del pie Para bajar Esta es otra Que te tiro Un consejo del país La punta del pie Para bajar Y el taco Para subir los cambios O punta y punta Yo le encontré La manera Usando punta y punta Porque acostumbraba La moto Pegaba el golpe Y bajaba un cambio Era un tema Así que encontré Le encontré la vuelta Usando La punta del pie Ponía la punta del pie acá Para bajar Y para subir La punta acá La caja es buenísima Una manteca El embrague Está bien al tacto Muy bueno Y nada Bajad Boxer El Pai Te la recomiendo Y acuérdate que en LiderMoto De parte del Pai Tenés importantes descuentos Nos vemos En el próximo video Que siga girando Que siga girando